A jugar, yo no sé jugar Hay que dejar la vida en el mundial Todos con la roja, saltando sin parar Que Chile este año quiere festejar Todos juntos vamos a gritar el gol Lamb yaaut tiene almas de campeón Vamos a ganar, vamos a ganar Vamos que vamos que vamos a ganar Vamos a ganar, vamos a ganar Y todo Chile está de pie Vamos a ganar, vamos a ganar Vamos que vamos que vamos a ganar Y todo Chile está de pie A jugar, todos a jugar, hay que dejar la vida en el mundial Todos con la roja, saltando sin parar, que Chile este año quiere festejar Todos juntos vamos a gritar el gol, My Shadow tiene alma de campeón